Tú tienes, tú tienes todo lo que un hombre necesita Dime qué hago pa' que me des una cita Siempre que te veo te veo más bonita Y me pregunto por qué andas tan solita Si para mí tú eres una mamacita No veo la hora de probar esa boquita Y cuando te robe tú te me pongas loquita Señorita, tú tienes más de una haciendo fila Yo por ti me aguicio y voy a misa Pero eres más difícil que la visa Ay mi señorita, contigo fue amor a primera vista Yo por ti me aguicio y voy a misa Pero eres más difícil que la visa Ella la rompe en TikTok pero sin filtro Toma vino blanco, toma guardián tico Ella no ha abierto el olí, ya estoy suscrito Siempre ando listo, vivo la conquista Ella la rompe en TikTok pero sin filtro Toma vino blanco, toma guardián tico Ella no ha abierto el olí, ya estoy suscrito Siempre ando listo, vivo la conquista Señorita, tú tienes más de una haciendo fila Yo por ti me aguicio y voy a misa Pero eres más difícil que la visa Ay mi señorita, contigo fue amor a primera vista Yo por ti me aguicio y voy a misa Pero eres más difícil que la visa Y le estoy hablando y le estoy hablando Y le estoy hablando mi amor Cuando me va a parar bolas pues Marlon Arenas Así Tú tienes, tú tienes todo lo que un hombre necesita Dime qué hago pa' que me des una cita Siempre que te veo, te veo más bonita Mamacita Señorita, tú tienes más de uno haciendo fila Yo por ti me aguicio y voy a misa Pero eres más difícil que la visa Ay mi señorita, contigo fue amor a primera vista Yo por ti me aguicio y voy a misa Pero eres más difícil que la visa Ey mi amor, esto sí es un chocorramito mamacita Cristian Silva Ay mi señorita, contigo fue amor a primera vista Yo por ti me aguicio y voy a misa Pero eres más difícil que la visa